Adiós, adiós, sea la gloria Adiós, adiós, sea la honra Adiós, adiós, sea la gloria Adiós, adiós, sea la honra Aleluya, al Cordero de Dios Aleluya, sea el Rey Él es santo, Él es signo Él es suelo, maravilloso es Soberano, victorioso Dios eterno, no hay nadie como Él Adiós, adiós, sea la gloria Adiós, adiós, sea la honra Adiós, adiós, sea la gloria Adiós, adiós, sea la honra Aleluya, al Cordero de Dios Aleluya, sea el Rey Él es santo, Él es signo Él es bueno, maravilloso es Soberano, victorioso Dios eterno, no hay nadie como Él Toda la gloria y todo el amor Son para ti, oh Cordero de Dios Reinas por siempre con autoridad Vivo con mi majestad ¡Viva! Toda la gloria y todo el honor Son para ti, oh Cordero de Dios Reinas por siempre con autoridad Vivo con mi majestad Aleluya, al Cordero de Dios Aleluya, toda la gloria y todo el amor Aleluya, al Cordero de Dios Aleluya, sea el Rey